Entre Copa y Copa Que en negro recuerdo me traen tus mentiras Como cuesta lágrimas una traición No más por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiada de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella sí me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te paguen Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas por quién llorar No más por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiada de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella sí me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te paguen Con una traición igual Para cuando te emborrachas Tú sepas por quién llorar Quiera Dios que así te paguen Quiera Dios que así te paguen